Gracias por ver el video. Como tú, has visto a Dolores. Ok, estoy informada, bye. Te gusta hablar, proteges a tu madre y orgullosa está. De noche antes de dormir tu puesta sueles escribir y aprovecho el momento por si quisieras pensar en mí. Dolores, te veo. Yo te escucho. Solo tú, solo tú. ¿Nos casamos? Tranqui. Solo tú, solo tú.